La iluminación iluminati está confirmada, tercer capítulo del elegido y estamos a 3 puntos de subir a novena. Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en el tercer capítulo del elegido. Los elegidos en el anterior capítulo fueron... You win. Así que los vamos a poner ya y a tomar por culo los de bronce que ya quedan menos para completar lo entero de oro. Os recuerdo que esta serie consiste en llegar de décima a primera con un equipo de bronce, con un elegido que es conoplianca y rellenándolo con enteros de oro. Vamos a jugar el primer partido y vamos a ganar. O sí, o no, o quién sabe, pero vamos allá. Mira los ponos, mira los ponos, acércate que te peto. Pam, 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 primer gol, primer gol, ahí lo tenemos. 1-0. Como siempre el elegido eligiendo la mejor opción, el gol. Rafinha, Rafinha se va a decir, Rafinha para Anrabat, el nuevo elegido, el nuevo Anrabat. 2-2. 2-2. 2-2. Cavani, Cavani. Se cree que va a marcar con Cavani de falta. O sea, te crees que te vas a ir por la banda, ¿sabes? ¿Lo tienes claro, nena? Mira cómo te he quitado el balón, ¿sabes? A tomar por culo, tía. Vámonos. Vamos a Anrabat. Corre, hijo. Vale, bien, 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 bien. Corre, bien, corre. Corre, corre. Anrabat. Peto. Me lo peté. Me lo peté triple. ¡No! ¡Sí! Gol. ¡Cres uno! Puto amo. No, de verdad, o sea, Anrabat, la mejor elección de momento por ahora. Espectacular. Muchas gracias, suscriptores. Ja, cómo le chupas la polla a tus subs, Robert. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que la Port la aporta. ¿Y quién es Laporta? El nuevo elegido. ¿Y por qué es el nuevo elegido? Porque vamos a la contra. Es que yo no sé qué hago subiendo vídeos a YouTube. Tendría que ser rapero. ¡Vamos, Rafinha! ¡Chuta! ¡Rafinha! ¡Al palo! ¡Rafinha! ¡Rafinha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuatro a uno! Minuto 60. Le damos al estar. A ver si se va. ¡Y se va, chavales! Primer partido y primera victoria. ¡Ja! No es por nada, pero este Guiri era un puto cojo de mierda. 20 minutos después. Llevo media hora buscando rival y esto no encuentra. ¿Me quieres encontrar ya rival, macho? Vale, tenemos rival y nos toca contra esto. Otra vez un equipo entero de oros. No voy a decir nada. ¡Míralo! ¡Uno! ¡Acerca! ¡Acerca! ¡Acércate! ¡Dos! ¡Me voy para atrás! ¡Me voy para atrás! ¡Hago lo que... ¡Que penalti! No, no, no es penalti. ¡Uy, qué grande Amrabat! ¡Uy, qué grande Amrabat! ¡Puta! ¿Qué pasa? ¿El Guiri no está? ¿El Guiri no está? Aprovechemos. Coger el balón. Vale, bien. Vale, bien. Bien, vale. El Guiri no está. Y nosotros vamos a marcar andando. O sea, Guiri, si te vas, yo meto gol. ¡Yo no soy tonto! La cuestión es, ¿dónde fue el Guiri? A. A follar. B. A cagar. O C. Hacerse una paja. Contesta en los comentarios si este gol entra. No, no ha entrado, así que no contestes. Y te voy a marcar. Amrabat. Corre. ¿Y por qué le das al estar, tío? ¿En serio? Parece que hoy los Guiri están cagados. O sea, antes se había ido. Era porque se estaba haciendo una paja. Y ha dicho, el Robert me va a meter 5. Vamos a salirnos del partido y vamos a acabar la pajilla. Eso es así. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el tercer capítulo del elegido. Si es así, dejar un like. Quiero ver muchos likes porque así continuaré la serie. Si no veo mucho apoyo, pues la aportaré. Pero últimamente os está gustando mucho, así que dejar un like y comentar en los comentarios los nuevos elegidos. Quiero que pongáis un portero y un defensa central. Y esta vez no voy a decir el que más likes tenga y no, no. Vosotros elegís. Vosotros ponéis los dos que queráis. El portero y el defensa. Y los que más vean los comentarios, esos dos pondré en el próximo capítulo. Así que ya sabéis, like, comentarios o qué elegidos queréis para el próximo capítulo. Un portero de la BBVA y un defensa central. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!